I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement Buenos días a todos en casita, yo soy la profesora Paulina Ramírez Ramos de la asignatura de danza Conmigo van a estar trabajando las pausas activas La pausa activa del día de hoy es meramente recreativa Vamos a echarnos unas carreritas, así que busca a alguien a quien rezar Lo primero que vas a hacer es marcar tu carril Nosotros lo vamos a hacer con cinta más quinta Vas a necesitar una tela para poder desplazarte mejor Nosotros utilizamos una funda de almohada Te vas a sentar encima de tu tela, la vas a tomar de los extremos Y después vas a jalar, ¿vale? Te vas a dejar a los pies sin dejar de soltar tu tela Si no, no te vas a poder desplazarte mejor Ya que estás listo, comenzamos la carrera Eso ha sido todo por el día de hoy Espero que te haya gustado Esperamos tu video y nos vemos la próxima Hola, buenos días El día de hoy en la clase de Historia Aprenderemos cómo se formaron las monarquías europeas España, Portugal, Inglaterra y Francia Un fenómeno político transformó a Europa entre los siglos XIV y XVI Hasta entonces no existían estados nacionales Sino pequeños reinos, principados, ciudades autónomas y señorías independientes Pero en este periodo se inició un proceso de unificación de territorios Y concentración de poder bajo la autoridad de diferentes monarcas De manera que en los territorios donde había varios gobernantes quedó solo uno Algunos fenómenos que ocurrieron en Europa entre los siglos XV y XVI son En el gobierno nacimiento de las monarquías absolutas En la economía se hicieron viajes de exploración y colonización En la religión Martín Lutero promueve la reforma protestante Y en la cultura surge el renacimiento Durante la Edad Media diversos reinos cristianos disputaban a los musulmanes el control de la península ibérica Con el paso del tiempo casi todos se unieron bajo el liderazgo de Castilla A estas guerras se les conoce como la Reconquista Finalmente en 1492 los reyes Isabel del Reino de Castilla y Fernando de Aragón También conocidos como los reyes católicos conquistaron Granada El último territorio de la península bajo el control musulmán La integración de España se completó años después cuando el nieto de estos monarcas Carlos I heredó la corona Con él España se convirtió en una gran potencia que extendió su dominio a otras partes de Europa Al continente americano y a las islas filipinas en Asia Por su parte Portugal consolida su independencia como reino a finales del siglo XIV Inicia entonces un proceso de exploración de las costas de África y el Océano Índico A la que se le llama Era de los Descubrimientos Impulsado por los reyes Enrique el Navegante y Juan II Con lo que Portugal se convierte en una potencia mercantil hacia mediados del siglo XV En Inglaterra luego de una larga guerra entre príncipes rivales La corona quedó a manos de la familia Tudor a finales del siglo XV El reino inglés se volvió más poderoso a lo largo del siglo XVI Bajo el reinado de monarcas pertenecientes a esta dinastía Como Enrique VIII e Isabel I Quienes buscaron anexar sus dominios a los reinos vecinos de Escocia e Irlanda Inglaterra comenzó a perfilarse como una potencia europea en este periodo Lo cual representaba una amenaza para los intereses españoles Por su parte los franceses emprendieron la unificación del reino después de la guerra con Inglaterra Francia alcanzó un gran poderío durante la primera mitad del siglo XVI Convirtiéndose en el principal rival de España Sin embargo internamente enfrentó graves conflictos entre católicos y protestantes Una vez que volvió la paz a finales del mismo siglo se consumó la unificación de la monarquía francesa La importancia de la formación de monarquías poderosas en España, Portugal, Inglaterra y Francia Radica en que encabezaron la expansión comercial y militar de Europa Hacia diferentes partes del mundo entre los siglos XVI a XIX ¡Suscríbete al canal!